Hola amigos nuevamente aquí, acompáñenos para un programa más, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿verdad Thelma? A ver que se presenta nuestro invitado, a ver todos. Pues antes que nada, pues agradecerles a Abril y a Thelma, pues este espacio. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo. No, pues aquí estamos con todo gusto, esta es la tercera vez creo que estamos por aquí. Pero es tu primera vez en cuarto piso. En primera vez. Así es, ¿sabes que siempre primera vez? Es correcto, aunque ya casi casi no estamos saliendo del cuarto piso, pero bueno. Todavía estamos. Todavía estamos a un año. Así es, todavía, todavía. Ok, bueno, ¿tú te presentaste, no? Bueno, pues vengo como impulsor, como promotor de una metodología que es el orden, limpieza y la formación de valores en las familias. Y esta metodología, pues obviamente no fue diseñada por un servidor, sino diseñada por el maestro o los maestros Kazuga, Carlos y Alejandro, quienes fueron los creadores de esta, de esta metodología que nos ha ayudado mucho. Actualmente estamos trabajando en el gobierno del estado, en la dirección de innovación y de desarrollo institucional y pues nos ha ayudado mucho para promover estos valores al interior de las familias en el estado de Yucatán, conjuntamente con la Secretaría de Educación. Ah, ok. Así es, el secretario Víctor Cabrero. Ok, ahora, ¿en qué consiste en, o sea, qué tuvieron que hacer para haberse ganado este premio? Ah, bueno, qué bueno que lo mencionas, obtuvimos en noviembre pasado el distintivo de organización impulsora en valores y este distintivo pues lo da la familia Kazuga, precisamente a las empresas de todo el país que se han distinguido por ser entidades que promueven los valores en las familias de sus colaboradores o en la sociedad. Y entonces pues sabemos, obviamente que para las mujeres, pues esto es algo fundamental y trascendental, el poder ayudarlas conjuntamente con sus familias a transformar su entorno en el estado, en el medio, dentro de una sola familia. Y entonces todas estas organizaciones recibimos este distintivo, también lo recibió la Secretaría de Educación y la Secretaría de Administración y Finanzas de la cual formamos parte y obviamente pues esto sí se considera un gran logro en este sentido. Es bueno ver que tengan a la mujer en cuenta, ¿saben? Y todo el mundo reconoce y reconocemos que la mujer es fundamental, ¿no? Y aquí para fomentar los valores precisamente lo es más. Entonces qué bueno que a la mujer la toman en cuenta y puedan hacer este tipo de eventos de eventos o de programas para que nosotras podamos difundir con todos nuestros hijos, nuestras amistades y con todas las demás personas estos valores. Ok. ¿Hay algún sistema que se va a manejar a partir de esto? ¿Cómo piensan dar a conocer esto? Que si en verdad es importante, porque cuando tú me dices vamos a platicar de orden, limpieza y valores, dije no, son dos temas y él me dijo no, es un solo tema. Entonces, a ver. Bueno. Exactamente. Es interesante, les explico un poco. El orden y limpieza pues son los valores esenciales para cualquier otra metodología que se pretende implementar. Entonces, si nosotros queremos comenzar por inculcar en nuestras familias, a nuestros hijos, valores, tenemos que utilizar a lo que se llama la teoría de los vasos comunicantes. Es decir, no vamos a estar formando 10 valores a la vez o 5 valores a la vez, basta con enfocarnos en 1 o 2 y automáticamente los otros valores se están fomentando. Esto es como los mandamientos, ¿no? Con unos cuantos que lleves a cabo ya los 10 que eran cubiertos, ¿no? Algo así. Bueno, más o menos, porque si te fijas, si uno empieza a inculcarle a su hijo o a su hija el orden en todo, o sea, el orden a tus cosas, arregla tu lugar, ten bien ordenado tu cuarto, lo estás haciendo también disciplinado. Claro, pero te lleva a la limpieza, te lleva a la disciplina, te lleva, bueno, el orden finalmente te lleva, no solamente que tú tengas las cosas limpias y ordenadas en tu casa, porque realmente tú lo que reflejas es eso, ¿no? Todo viene desde adentro. Exacto. Entonces, lo que tú puedas, para que haya también esa congruencia de tu forma de actuar, de tu forma de pensar con tu forma de actuar y con la forma de manifestarte ante el mundo, ante la sociedad. Eso es, acabas de decir una gran verdad. Los valores, pese a que se pueden enseñar la mejor forma de hacerlo, pues es con el ejemplo. Con el ejemplo. Es decir, se viven. Si tú no vives un valor en la familia, difícilmente tus hijos van a poder adoptar ese valor, ¿no? O lo mismo en el seno de los amigos. Si tú eres impuntual, todo el mundo, lo más probable es que te pierda el respeto, que ya no te tome en serio. Y por el contrario, si eres una persona dedicada, puntual, irresponsable, pues te van a ver de esa manera y tú vas a transmitir automáticamente ese valor. Y mejor que te tengan clasificado como una persona puntual, en este caso, por mencionar el mismo ejemplo, ¿no? Pero que te tengan clasificado y no como una persona del montón. O sea, una persona de las que abundan, que son los informales, los sucios, los que no tienen en orden, ni siquiera su vida. Entonces, ¿cómo podrían tener en orden ni sus ideas, ni siquiera sus cosas materiales? Así es, April. Ese es precisamente el tema y lo que se pretende. Pues el gobernador Rolando Zapata Bello, como tú bien dijiste, en el gobierno del Estado hemos dado mucho impulso a la mujer y todos estos temas, porque sabemos que es el eje fundamental de la economía, del desarrollo de las familias y pues qué mejor que estas metodologías coadyuven o apoyen precisamente a las mujeres para esto. Porque si bien es cierto, de alguna manera nosotros intentamos hacerlo en las casas, en los hogares, o más bien la mujer es parte fundamental en esa enseñanza, en esa transmisión de los valores. Pero a veces si tú mismo, como tú dices, no eres o no traes esos valores, ¿cómo le haces? Entonces, esta metodología, que así se llama, orden, limpieza y formación de valores en la familia, con varios ejemplos prácticos, como por decir alguna práctica que se realiza, es que ordenes tu cocina y que pongas a toda la familia a ordenar tu cocina y te dan seis pasos para realizar esa dinámica y de esa manera estás involucrando a toda la familia, al papá, a la mamá, a los hijos y todos los involucrados. Y de esa manera vives ese ejemplo para que tú lo puedas realizar. Sí, esa es la palabra yo creo, involucrar, porque de qué sirve que a la mujer, que nosotros, como tú dices, somos pirámides, somos base fundamental. Nosotros sepamos de los valores y estemos detrás de los hijos, ya te dije que tengas arreglado, ya te dije que ordenes, ya te... No, mejor con esta metodología te van enseñando. Tú a través del ejemplo mantienes una casa bonita, limpia, les haces ver qué bonito es el ambiente y la armonía que refleja tener un espacio limpio y ordenado. Y poco a poco, o sea, primero que empiece como juego, yo lo practico mucho con mis nietas. Ella me tira todo, no sé, es un tormelino, me tira todo y no puedes ni caminar. Pero luego le digo, vamos a empezar a recoger todo. Dice, no, no quiero recogerlo, vamos a contar, a ver, aquí vamos a poner todos los que sean, vamos a poner azules. Y así, de esa forma ya empiezo a idear y ya le gusta ordenar, con tal de contar, con tal de ponerlo por color, ella ya piensa que es parte del juego y empieza a ordenar y empieza a recoger todos sus juguetes, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Pero nosotros ya, por ejemplo, con hijos adolescentes, no porque sea adolescente o porque sea varón, él no va a lavar sus trastes. Todos, es parte de una cultura, además, que empieza por la familia y se expande en la sociedad. Entonces, todos tienen que participar y todos tienen que aportar y todos tienen que ayudar, no solamente la mamá y no porque sea para la mujer. La mujer es la encargada de, vamos a suponer en este caso que es una escuelita, la mujer va a ser la maestra, es la encargada de llevar a cabo esta enseñanza. Pero todos los alumnos y conjunto con la maestra vamos a poner todos de nuestra parte para que todo quede bonito y ordenado y nos podamos graduar todos en una armonía. Así es. Exactamente. En este caso, ¿cómo van a darse a conocer o dónde puede alguien, interesa ahorita que está escuchando o que va a ver esto, me interesa saber esas herramientas, cómo se van a manejar? Sí, qué bueno que tocas este punto y lo que menciona, Brie, es muy importante. Actualmente, hay una generación que actualmente tiene 4 o 5 años de niños que están precisamente en los preescolares, en los cuales ahí fue el primer paso. El secretario de Educación dijo, yo quiero que sea primero en preescolar. Y 50 preescolares y CENDIs del Estado tomaron esta metodología. Primero sus directivos, sus directoras, directores estuvieron involucrados, aprendieron esta metodología. Luego sus maestros aprendieron también esta metodología y posteriormente se involucró a los padres de familia. O sea que si hoy hablamos de esta generación que actualmente tiene 4 o 5 años, esperamos que en un futuro, en 10, 12 años, estamos formando una nueva generación de yucatecos y de yucatecas que obviamente van a salir con otra forma de pensar y niños que van a crecer, como antes nosotros decíamos, bien formados, bien educados, bien disciplinados. ¿Por qué? Porque estamos formándolos desde pequeños. Entonces esa es la gran noticia, esto ya pasó, sucedió en este tiempo, en el año 2017, tuvimos la oportunidad de trabajar con estos CENDIs, que se involucraron, estos preescolares, en donde hicieron cosas formidables y maravillosas como ejemplos para los niños. Y si ahorita vuelvo a repetir topas con un amigo o amiga que tiene su hijo en preescolar, seguramente ya oyeron de esta metodología y también del kiwotsukau, que muchos creen que es japonés, que si la palabra es japonés, el kiwotsukau. ¡Mienes una maña! Pues qué bueno, porque ya prácticamente la adoptamos en el léxico de acá de Yucatán y del gobierno del Estado, el kiwotsukau, que es el preocuparse por, así como los formamos en orden y limpieza, pues realmente los que damos la formación no somos nosotros. Nosotros transmitimos el conocimiento, como dijo, a los maestros, a las educadoras, y ellas son las que van a encargarse con todas las habilidades que tienen de diseñar, de hacer recortes, de hacer dinámicas, de enseñarle y transmitirle esto a los niños que están en preescolar. Entonces, prácticamente, si son 50 cendis y ustedes piensan, tienen de a 100 niños, estamos hablando de cuánto, ¿no? De prácticamente 5 mil niños. Y si nosotros lo llevamos a las casas, mamá, papá, hijo, estamos hablando de 15 mil personas que ya están hablando de estos léxicos del kiwotsukau, del orden y limpieza y la disciplina, y por lo tanto, eso augura un muy buen futuro para nuestros hijos en Yucatán, principalmente. Qué bueno, es lo bueno de que tenemos un gobierno que se interesa, no solo en el presente, sino también está viendo hacia el futuro y que estemos todos bien, ¿no? No sé si tienes algo más que informar, o si no quieras informar. Pues los invito a conocer esta metodología. Ya como bien dijiste, cualquier persona puede acercarse con un servidor, Antonio Aranda, vuelvo a repetir, estoy a su disposición, que quieran conocer la metodología, o seguramente muchos de los que nos van a ver en YouTube, pues ahí ya habrán oído de esta metodología, ya habrán oído del kiwotsukau, del orden y la limpieza, y pues realmente en los preescolares de Yucatán esto se está dando, pero cualquier otra persona interesada puede acudir a las oficinas de la Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Si alguien googlea esto, ¿está la información en Twitter ya? Es correcto, es muy importante esto porque los maestros Carlos Cazuga y Alejandro Cazuga tienen sinfín de videos en los cuales hablan de esto, de cómo formar valores, de cómo formar mejores personas, mejores mexicanos, y en YouTube hay un sinfín de sus videos, más los nuestros también que ya subimos, más los de cuarto piso que también ya empiezan a hablar de este tema. Sí, pues nada más nos queda agradecerte enormemente y a ver si vienes para la próxima y hablar otro temita así para toda la familia, para los amigos, o solteros, o dibujeados, un programa enfocado a mujeres y no, en verdad es en todo porque yo me acuerdo que Tony me llamó la atención hace como tres semanas, que me dice, ¿qué pasó, tus programas y no sé qué? ¿Dónde está Telma? Ah, sí. La primera es Telma y Abril. No, yo también le llamo la atención. Sí, me encantan muchos acá en los programas, los admiradores se están pidiendo que lograran. Es correcto, ¿no? Ya tienen un buen número de seguidores. Sí, muchísimas gracias. Sí. Así que no es solo un programa para mujeres, para enfocados a todos, y ojalá venga la próxima vez Tony para hablar de otros temas, porque Tony es muy talentoso, antes de entrar al gobierno estuvo en iniciativa privada, cursos, calidad total y todo esto, ¿no? Gracias, Tony. Son cosas que nos ayudan mucho a nosotros como personas, tanto profesional y ahorita pues hablando de valores, ¿no? No me queda más que agradecer a Tony. No, pues sí, yo voy a agradecer, realmente resaltar con lo que comenzamos. La mujer es un pilar fundamental de las familias en Yucatán, y pues hay que trabajar, hay que darles oportunidades. Y qué bueno que se están abriendo espacios como su programa para hablar precisamente de las mujeres. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, nos pedimos. Bye. Gracias.